El cronista de la comida mexicana que ha realzado su sabor por más de 100 años, Sidral Mundet, inauguró un espacio gastronómico en la colonia Ansures de esta bella ciudad, y que estará abierto hasta el 1 de diciembre, donde se reúnen los sabores que nos identifican como mexicanos. Casamundet celebra el origen más puro de nuestra cocina a través de las grandes maestras de este lugar donde nace una experiencia sensorial, las mamás y abuelas que le han inyectado pasión, esencia, tradición y amor con recetas secretas a la mesa de los miles de hogares del país. El Sol de México platicó con Mario Campo, brand manager de la firma, quien explicó de dónde surge la idea de rendir este homenaje, y la dinámica para degustar un delicioso menú creado por cuatro diferentes chefs. Ah, la mexicana es una campaña que ya lleva con la marca varios años, y empezamos con un tema de resaltar que todo lo que hacemos es con ingenio, algo con valores, algo bueno y positivo. En el 2016 empezamos a invitar a gente que demostrara que lo hecho en México está bien hecho, y el año pasamos trajimos al chef Carlos Gaitán imagen de la iniciativa para vincularlo con el tema de la comida, explicó el entrevistado. Añadió que este año se decidió hablar solo de la comida, y engrandecer el gran patrimonio que es la comida mexicana, qué mejor manera de hacer tributo a la comida que haciéndole su propia casa, en cada rincón puedes encontrar elementos que tienen una historia que contar que van desde la decoración por diseñadores nacionales, hasta los chefs que nos deleitan con los platillos. La dinámica consiste en que durante cuatro semanas se brindará una experiencia gastronómica especial, llena de estímulos sensoriales donde Josefina López Méndez, Carlos Gaitán, Fernando Hernández Ruiz y Pablo Salas, cocinarán al lado de sus mamás recetas únicas, donde Sidralmundet, madará cada platillo resaltando su sabor y dar vida a cada bocado. Creemos que tenemos mucho que contarle al mundo, y a través de estas delicias culinarias es realmente toda una experiencia, los invito a todos a vivir esta aventura, concluyó. Gracias por ver el video.